Soltalo, salvaje, que lo vas a matar! Soltalo, salvaje, que lo vas a matar! Solté esa cámara que está miedo. Pero por favor! Pero por favor! Soltalo, salvaje, que lo vas a matar! Muy bien, muy bien! No, sacalo de aquí, quiero que se vayan a destacar! Antes me tiene que dar una explicación, qué es lo que pasó acá! Dios mío, esta viste a salvaje! Estuvo a punto de matarte! Esta viste a salvaje estuvo a punto de matarte! Defendió! Qué fue lo que pasó? Es lo que estoy intentando averiguar! Cómo te ofendió? Qué te dijo? No le dije absolutamente nada! Son malbichos! Sabes qué decir? Me odia y punto! No dije nada! Nada de dedito y de amenazar! Retirate! Retirate! Entonces yo ya vamos a hablar! Una mirada con Issa antes de ir! Espera papá! No! A la habitación! Vamos! Bueno! A la habitación! A la habitación! A la habitación! Uh! Por favor! A la habitación! A la habitación! ¡Dalo animal! Lo vas a matar! A la habitación! Provañémememememememe fruitful congest4? El illo, la humo ok! Ya, ya! Y ya, ya, ya! No! Doc! 2 polenta gigantes! 7 Peques! Y ya!